Bueno mi gente aquí pueden ver una culebra, una rana, una culebra salvaje como pueden ver ahí se encuentra la rana, se encuentra la culebra miren como se la come, miren como la tiene en la boca ahí a la raza mirenla ahí, es algo que ocurre en la naturaleza pueden ver una culebra, aquí no es una rana venenosa ni nada por el estilo bueno pueden ver como se mueven la hoja para no caerse viene ahí una culebra venenosa, yo la agarro, miren como hace, miren como aprieta mucha gente le tuviera miedo pero en verdad es normal que no hacen nada esa es la naturaleza, a veces puede ser dura, a veces puede ser algo fuerte pero imagínense, esa es la naturaleza miren como se mueve, miren como se sostiene Sahana decide brincar, ya que se ha agarrado ahí pueden ver una culebra bastante grande, ahora mismo ya la época de lluvia se paró entonces, están buscando comida, un día bastante soleado ahí pueden ver, algo lindo, hermoso para mirar me ve, si puedo enfocar la cabeza mirenla allá, se ve muy bien bueno mi gente, tardé de bajarla, ni que ahí ustedes pudieran verla pero, como pueden ver una culebra, son bastante recurridizas se cayó, se metió por ahí por toda esa, me desenfocó bien por toda esa basura se me perdió bueno, nada, se pudieron ver más o menos espero que se muestra la de eso, porque me pareció algo muy interesante pueden suscribirse y dar like nos vemos en un próximo video